Y se van a cumplir cuatro meses porque ocurrió el 8 de noviembre y el cuerpo sin vida fallado el día miércoles 10 de noviembre del año 2021. A ver, un caso que en su inicio generó mucho revuelo, generó muchas confusiones, cómo ocurrió, qué ocurrió, pero ayer hubo un testimonio clave y contundente respecto al caso. Sí, exactamente. En principio lo que era confusión tenía que ver con que fue un hecho perpetrado desde la clandestinidad del personal policial que intervino en función de que no se ha labrado ningún tipo de acta ni de actuación sobre el hecho en sí. Hubo que llevar adelante una presentación en fiscalía de parte de la familia para que se desencadene la investigación. Y como usted bien dice, no solamente fue víctima Lautaro Rosé quien perdiera la vida en ese hecho delictual cometido por el personal policial, sino que hubo otro, otro joven de 16 años cuya inicial es IM, que también fue víctima junto a Lautaro de hechos de apremios ilegales y obviamente forma parte de la carátula como víctima. Y ayer prestó declaración testimonial, ¿no? Ya la había hecho en principio cuando se promovió la denuncia de parte de la madre ante fiscalía y en el día de ayer tuvo una declaración frente a su señoría con la asistencia de la asesora de menores, con la intervención de todas las partes donde fue claro y contundente sobre el relato del hecho de manera conjunta, ¿no? Sobre los momentos previos, el momento del hecho y los momentos posteriores. No dejando ningún tipo de duda que estamos ante el hecho que nosotros denunciamos que especificó con claridad el momento de la solicitud de auxilio, por ejemplo, de parte de Lautaro al personal policial que se encontraba en la barranca y este personal policial se reía, le alumbraba con una linterna y le efectuaba disparos. Gracias.